Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos en Éxitos 93.9, aquí tienes la mermelada. Pues que Demi Moore no pudo con el escándalo y el dolor de la infidelidad de Ashton, que ya se buscó un abogado porque hay 150 millones de dólares en juego que se van a tener que repartir muy bien entre ambos ahora que se divorcie. Yo presiento que ellos ya tenían pactado eso, o sea, de que, bueno, estás joven, yo sé que vas a andar de flojito por ahí, pero no hay problema. No, qué mala onda por parte de Ashton. Con decirte que Demi ya había dejado de tomar colo y resulta ser que regresó otra vez a la bebida. Y en Reino Unido censuran un comercial donde varias estrellas comunican sobre la hambruna en África. Entre ellas se encuentra George Clooney, Bono, Jessica Alba, Colin Farrell, que supuestamente, porque es políticamente incorrecto decir la palabra F, pero es que ni siquiera lo dicen. ¿Quieres ver el video? Nosotros lo tenemos en nuestro blog en Éxitos93.9.com. ¿La palabra qué? ¿Ok? Y por último, ¿qué es lo que nos tiene que decir Pepe Aguilar? ¿Se nos va, reguetonero o no? Nunca me voy a atrever a hacer algo que no me sienta como que pueda aportar, como que sí soy auténtico. O sea, nunca vas a ver cantando salsa o produciendo reguetón. Pero sí el pop, el rock, el mariachi, la banda, son géneros donde me siento cómodo y que los conozco desde que tengo uso de razón. Simplemente es lo que soy. Eso fue la mermelada tal y como es, como dicen zapatero a tus zapatos, ¿no? Qué bueno por Pepe Aguilar. Efectivamente, yo lo prefiero así. Bueno, aunque me encanta mucho de popero, te lo voy a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!